Como hace 15 años en un día tan especial La luz de una nueva vida nos vino a alumbrar Como hace 15 años en un día tan especial Cuando llenaste tú mi alma de amor y felicidad Como hace 15 años en un día tan especial Como hace 15 años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años es un día tan especial Con tu hermosa piel de seda, con aroma de jazzy Hoy como hace 15 años es un día tan especial Cuando luz es aún más bella que las flores de un jardín Como hace 15 años es un día tan especial Como hace 15 años hoy te miras como un ángel celestial Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años aún conservas la inocencia De aquella niña con muñecas de algodón Como una reina te ves tan bella Con esos ojos que Dios a ti te regaló Una princesa de tercio pelo Que desde el cielo Dios con cariño nos mandó Como hace 15 años Es un día tan especial ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!